CONSTELACIÓN 82 Si estás de rocón, ¡vácila! Silbando estoy, caminando triste y solo ¡Cala a todos los traviosos, te preocupa! ¡Vácila! ¡Los brillantes, sí señor! ¡Los brillantes, sí señor! ¡Escúchala! ¡Vácila! ¡Échale sabor esta noche! ¡Ven! 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 ¡Échale sabor! ¡Ajá! ¡Pare el bola! ¡Todos los niños pobres del 5K! ¡Y el grande! ¡La banda de este nivel! ¡San Miguel! ¡Lida el Molaycan! ¡Ajá! ¡Vácila! ¡El famoso Matrix! ¡La presenta en esta noche! ¡Qué dos más, 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 más que! ¡Los levantos de la Asunción! ¡Andy! ¡Y el pajarito! ¡Ahí tiene rayos! ¡Escuchala! Y sin nadie te leyó que siempre su grito ¡Y el largo! ¡Ven! ¡Escuchala! ¡Y el torno de este nivel noocyst! ¡NosPatique entre él! ¡Eh! ¡Escuchala! ¡V Len víct day! ¡Y el grupoعمol con H barniz, ¡ MEAS! ¡Si pero tiraste, muertes tus niños! ¡ معijas! Miren menú... ¡No soy没 filта de los niños! Dile al Pepe a ver cuándo me invita El Rey Candela dice que mañana te jale Venga esa noche, malditos kidders Pásalo que a todas las bandas de alto nivel Venga Palmoreno, su gran amor, Violeta, la doble S Las hermanas se ven Hermosuras de alto nivel Siempre con los reyes Carnalitos al tanto Escucha que se borre Escucha que se borre ¡Cale! Me calento DJ Kale Y las cumbias de alto nivel ¡Viene! 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 ¡Echale sabor! ¡Vácila! ¡Sonido de austenación! ¡Échale algo! ¡Lo brillante sí señor! ¡Cosé Rojas! ¡Totos los bandas de Guadalupana! ¡Vácila! ¡Échale sabor! ¡Dale con sabor! ¡Cosé con sabor! ¡Chico Serte! ¡Hace L! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡Gracias! ¡Pare grande niños pobres! ¡T5K! ¡San Miguelita el Monoyal! ¡Allá nos vemos próximamente! ¡Para el otro allá! ¡Allá! ¡Para pequeños son y locos! ¡El César! ¡Las pequeñas! ¡Joselín! ¡Toda la banda de Antenemé! ¡Que nos acompaña! ¡Gracias! ¡Sempe su! ¡Pico y chicos! ¡Las y Ramos con! ¡Y su amorcito más! ¡Para ju! ¡Pura banda de alto nivel! ¡Venga un solo para la famosa Meli! ¡Hasta Nueva York! ¡Y su amor fuerte! ¡Puro amor, 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 amor! ¡De alto nivel! ¡Ay! ¡Suscríbete a tu hostilación! ¡El César! ¡Rate Espiranda! ¡Gracias el Club C4! ¡Catín García, mi compadre! ¡La presente en esa noche! ¡Aroncito! ¡Y la C4! ¡Ey! ¡A la hermosa Kinder! ¡La familia V8! ¡El famoso Winner! ¡El barrio alto! ¡Lalito, lalito, lalito! ¡Mi aijado! ¡Vamos a la banda de Toluca! ¡La banda de Antonio! ¡Y su amor, Mari Muñoz! ¡Saludo especial de su ex social! ¡Sonido Bojan! ¡Haya! ¡Ajá! ¡Los Gigantes y Señor! ¡Echale sonido! ¡Haya! ¡Venga para el Sergio! ¡Al vampiro de la Coyotera! ¡Y sus peques y esposas! ¡De parte de la pepona! ¡Haya! ¡Fácila! ¡Rates, Miranda, César, Hierbas, Clubs, Secuadro! ¡Venga para los chicos, Reber! ¡Carnalito Santasma! ¡El Sergio! ¡El Bola! ¡Su ex amor, Sarita! ¡Venga y sale su gran amor! ¡Vere a los pequeños, güey, angelitos, güey, paquitos! ¡Ay! ¡A tu ampeños, pobres, el chícharo! ¡Ajá! ¡Ahora estoy! ¡Sol! ¡Venga esta noche para Lupita, Michele y Jesús! ¡Hasta la altavista! ¡Que no aquí es la altavista! ¡Para que! ¡Venga a附! ¡Dónde! ¡Yos pobres, la tésico, el chucho, su gran amor, Mari! ¡Y sí! ¡Los pequeños, Lankis! ¡Jesios, Emil, Bola y el sobrino! ¡Adriancito, los pequeños, latinamaría! ¡Las! 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 Más en la lista de constelación 82 Pequeños Nankis Bernatoluca, Alcésar, Surana, Borrach Carnalito Santasma Pequeños Winners Javi Lopos Roquerito, Suréber, gracias Carnalito Santasma Baila para el chiquilín, siempre los reyes Y el Bogartí Echale sabor Sonido constelación 82 Ya se va, ya se va, ya se va Carcanización Patrimiles Tarsana Equipos Plus Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Para el ex social Bogartín De parte de Lalito Martínez Un arroz, un capilla, esa chica cobra Es un orgullo para Meli Y toda la banda que nos acompaña en esta noche Con celación 82, gracias Julián Reyes De las cumbias de alto nivel